Las cartas que yo te escribo Demostrarte que te quiero con un amor sin igual Demostrarte que te quiero con un amor sin igual Las letras son las palabras nacidas del corazón Las letras son las palabras nacidas del corazón Que anhelan juntarse al tuyo con loca y ciega pasión Que anhelan juntarse al tuyo con loca y ciega pasión Si hay amor por mí en tu pecho dame tu contestación Que me traigan por tu ordeo una prueba de tu amor Y que sean tus promesas una esperanza de amor De un amor sincero y puro como este que siento yo Y que sean tus promesas una esperanza de amor De un amor sincero y puro como este que siento yo De un amor sincero y puro como este que siento yo